y hola chicos cómo están todos bien ahora los vídeos que voy a hacer voy a empezar con el de aquí tapado para que se vea más impresionante y chicos de la trámite porque necesito hacerle algo luego y espero si me dice que no espero que no se vaya a molestar está ok voy a ir a ver espero que la broma que lo voy a hacer con la tablet le salga bien pero si me dice que no lo siento mucho pero va a tener que cortar el vídeo y le voy a enviar un saludo ok a la que se suscriban llamó a también de bomba apresista el soltero que vamos a hacer sin matar en la inscribirse o que voy a pedir a la noche por si acaso pasen a los michael 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 me va a arretar la tablet bueno chicos el vídeo de la cosa salió mal espero que me perdonen pero el vídeo lo voy a hacer después así que lo siento mucho pero yo con el vídeo ya hablé de esto así lo quiero mucho y por favor perdónenme por no puede hacer lo que le dije que iba a hacer pero es que no lo pude bueno los amo mucho ya chao bueno